¡Muchas gracias! Muchas gracias. Bueno, y en este Somos Nosotras no podía faltar una artista de Neuronas Veloces, la mujer que pone ritmo a este programa. Un fuerte aplauso para la gran Sara Socas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bien. Bien, me alegro. Vamos a aplicar, aunque ya la gente entiende que lo conoce, pero vamos a aplicar el procedimiento. Vamos a hacer dos rondas de freestyle, de improvisación, 50 segundos cada una. En la primera aparecerán palabras cada 10 segundos y en la segunda cada 5 segundos relativos al tema de hoy, que es Somos Nosotras. Un tema que sé que te mola, así que disfrútalo. Nosotros siempre le damos la entrada con 3, 2, 1, muchachos y decimos muchacha hoy. ¿Lo cambiamos? Sí. Venga, 3, 2, 1, muchacha hoy, ¿vale? Muchacha, tranquilito. Vamos a... 3, 2, 1, muchacha. Dicen de muchacha, yo no soy cacha. Soy esa heroína que siempre te salva. Por mucho que tú te creas Salvador Dalí, yo sobre el free soy la única que juega al Barça. Barça femenino como el Atleti. Yo tengo derechos y me saco tesis. Esa es la diferencia de que te valoren solo por los pechos. Yo pongo más pechos que en partido el Betis. ¿Cómo vamos? No soy un machuno. Machos hay más de uno. Pero yo me como a ninguno como si fuera humo. Porque sé lo que hago. Siempre superaré estragos mientras escribo a lo unamuno. Oh. A lo Rosa de Castro. Rosalía quería decir, yo no soy un satisfayer. No lo necesito porque yo ya sé que me satisfago más que la arena en Canarias en el aire. Mira, Rosalía, tra, tra, la divino. Desde el patrón anterior seguro que te la rimo. Porque veo el futuro a pesar de que sea oscuro. A pesar de que todo sea oscuro seguro que lo como me apruebo. ¡Tiempo! Ahora más, ahora más. Y ahora vamos, ya sabes, ¿no? Palabras cada cinco segundos. Modo tenso. Estás ready. Ahí está como hablo. ¿Estás preparado? Pues se lo damos en... ¡Tres, dos, uno, muchacha! ¡Tiempo! No se olvidan del muchacha. Hablan de feminismo y eso no es solo una racha. Es un movimiento que durará por el tiempo. Como Frida Kahlo y su pintura. Y el sentimiento que este genera. Porque es 8 de marzo. Pero todos los días del año yo levanto el brazo. Porque la cosa no se soluciona aún un día. La igualdad es un sistema que lucha contra la tiranía. Y yo no soy Zendaya. Yo mantengo el modo sense y saco el gen de las batallas. Reivindicación porque soy revolución. Porque la verdad que a mí ningún machirulo me raya. Me pides sexo o me pides roce. Yo no quiero de eso en el flexo. Yo sí callo el goce. Yo estoy en un vis-a-vis cual si fuera su lema. Así que ten cuidado pues defender a las mujeres es mi lema. No hayo ni problemas. Ten cuidado hermano porque sé que mi estilo es libre. Pero libre tú no quedarás y no arrasarás. Porque te pienso atrapar. Espérate a que te drible. Parece fácil. ¿Ves cómo ver jugar a Messi? Parece fácil pero no lo es. Muchas gracias Sara. Nada, gracias a ustedes. Espectacular como cada semana. Y eso, que no todos se solucionan un día. No todos se solucionan un día. Esperamos que somos nosotras sea todos los días. Un fuerte aplauso para Sara. Perdón. Perdón. Perdón para ustedes. Y les esperamos en Esto no es una serie. Hasta la semana que viene. Esto no es una serie. Esto no es una serie. Esto no es una serie. Mucho más. Esto no es una serie. Esto no es una serie Esto no es una serie Esto no es una serie Mucho más Esto no es una serie